Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, una de las personas que están detrás de curso-trading.com y de este pedazo de canal de YouTube, un canal que ya ha superado los 6.000 suscriptores gracias a todos vosotros un canal que tiene abierto un mega sorteo ahora, cuya descripción tenéis aquí abajo podéis participar de forma gratuita y podéis ganar una cuenta real, un mes de mentorización y muchas más cosas así que aprovechad y mirad y participad en este mega sorteo y un canal que va a entrevistar el próximo lunes 6 de mayo a las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde hora local de Nueva York, a Marcelo Arambide de Day Trading Academy estoy pensando en esa entrevista porque es importante, sabéis que Marcelo es el fundador de Day Trading Academy que es una de las academias de trading online, bueno online y física, más importante de habla hispana y estaba viendo vídeos para hacerle preguntas y conocerle un poco más, aunque ya le conozco un poco y he caído en algo y es que mirad, si recordáis, hace unas semanas abrimos una sección de el mejor trader del mundo una sección en el canal, esto lo podéis ver aquí en la lista de reproducción si le dais aquí veis todas las secciones que tenemos, intentamos clasificar los vídeos ahí bueno pues una de las secciones es el mejor trader del mundo que está aquí bueno pues mirad, voy a dejar el enlace a esta, voy a dejar el enlace a esta, uy perdón, voy a dejar el enlace esto es así, así, ahí está, aquí está, voy a dejar el enlace a esta lista de reproducción aquí debajo también para que podáis ver todos los vídeos que tenemos, ¿vale? dentro de esa lista de reproducción entonces fijaos en lo que he caído, ¿no? que esto es importante muchos de vosotros preguntáis por cuál es el mejor curso de trading, ¿no? nosotros sabéis que ofrecemos uno gratuito en nuestra web veréis, nosotros, yo no soy un trader pro, sabéis que estoy aprendiendo estoy en un proceso de mentorización con los chicos de ICB y Dani ya es un pro más que de sobra, ¿vale? él también tenía un curso que vendía pero al final hemos concluido que no merece la pena ofrecer ningún curso de pago en nuestra web, ¿vale? otra cosa distinta es que alguien nos quiera patrocinar y tal y bueno, podremos monetizar el canal de otras formas pero no vamos a vender nada porque entendemos que no aporta valor muchos de vosotros nos hacéis estas preguntas de cuál creemos que es el mejor curso de trading o de la mejor academia de trading y fijaos que de forma indirecta ya tenemos como una especie de no de clasificación, pero sí información muy valiosa sobre traders profesionales, mediáticos que además casualmente todos ellos ofrecen cursos de formación ofrecen cursos para que tú puedas hacer un curso con ellos y fijaos, todos los que tenemos ya tenemos un montón de... mirad, en esta sección tenemos 27 vídeos en todos se habla de traders y en todos se habla de academias de day trading por ejemplo, empezamos hablando de Borja Muñoz, ¿vale? sabéis que Borja Muñoz, pues Borja Muñoz o Borja Tuve es un trader pro muy mediático que tiene una academia de trading que ofrece cursos por supuesto, hablamos de Oliver Vélez que es un crack de operaciones americanas y también tiene un curso, ¿vale? hablamos de Alberto Chan que además le hicimos una entrevista en directo hace unos días y también la podré ver en esta lista de reproducción también de Francisca Serrano de trading y bolsa para torpes también por supuesto de Day Trading Academy de DTA que es la academia de trading de Marcelo Arrambide por supuesto de Daniel Tirado este es uno de los pocos que no ofrece un curso no vende un curso porque él ha hecho el curso de Oliver Vélez y él creo que promociona la plataforma de Oliver Vélez pero tiene un canal de trading fantástico Ricky Gutiérrez, un gran trader y también ofrece por supuesto un curso en su web Warrior Trading yo creo que este es el trader de habla inglesa no castellano, americano con el canal más grande de YouTube Mariday Trader, por supuesto Antonio Martínez, por supuesto claro que sí, es un gran trader y también Karina Fabi bueno, trabajar desde casa lo metí aquí aunque no es un trader pero tiene un canal en el que habla de finanzas educación financiera y de trading también, ¿vale? Vicen Castellanos es un gran trader mediático y tiene una academia de trading Sandra Bellizi también tiene una academia de trading Trading Ideas con Rubén Cano y Óscar Malagón por supuesto Josef Ahram Ricard HC Zartex Trading Ángelo Rico de Experium Markets Código Trading el gran Dave al que entrevistamos en directo también GNZ Trading de Gonzalo que también es un crack en Instagram MDC Trading Academy y luego tengo otros que uno detrás de net que tengo preparado aunque no lo he publicado todavía lo publicaré y el último vídeo de esta serie de esta distribución es Alberto Chang una entrevista en directo a Alberto Chang entonces fijaos que bonito es esto, ¿no? de forma en directa hablamos del mejor trader del mundo ¿no? como ha sido un título llamativo y para analizar un poco cómo es cada trader pero lo que yo siempre digo en estos vídeos es que no importa tanto lo que yo diga porque yo me estudio intento hacer un estudio de la mejor forma que puedo de estos traders de sus páginas webs y de los cursos que ofrecen pero siempre me dejo un montón de cosas en el tintero incluso cometo errores en muchas ocasiones bueno y siempre os digo chicos y chicas lo importante es que dejéis vuestra opinión en estos vídeos porque eso es lo que aporta valor ¿no? realmente a alguien que quiera buscar o que quiera buscar una academia de trading un curso o que esté indeciso si hacer un curso con este trader o no ¿no? bueno pues eso es lo que ha pasado hay un montón de comentarios en cada vídeo y yo creo que eso va a ayudar muchísimo a tomar una decisión sobre cuál puede ser la mejor academia de trading para vosotros ¿vale? mirad yo voy a dar una recomendación solo una ¿vale? y es primero leer mucho ver muchos canales de youtube todas estas academias y traders tienen muchos vídeos en sus canales de youtube todos los vídeos y todas sus páginas web están dentro de estos vídeos en las descripciones de verdad que es una información muy valiosa y aquí tenéis chicha y mandanga pero de la buena pero la recomendación que os doy es leed mirad leed opiniones ¿vale? que es muy importante y el único detalle que yo creo que puede hacer de una academia de trading diferenciarse del resto os voy a decir cuál es y esta es la clave es la mentorización el acompañamiento ¿vale? os voy a decir por qué por una razón muy sencilla yo creo que todos sabéis todos sabéis y muchos de los que veáis este vídeo los tenéis ya es que todos estos cursos de trading de igual modo que todos los libros de trading y de cualquier temática toda la música todas las películas todo ya está gratis lo puedes conseguir gratis en internet ¿vale? ahí me llegan enlaces yo tengo casi todos estos cursos pero ¿sabéis qué pasa? que tú lo haces y dices va esto es una mierda o lo haces interpretas o crees entender una estrategia o la entiendes y la aplicas me abstraigo del mercado que sea da igual que sea futuros forex acciones da igual ¿vale? la aplicas y da esto es una mierda esto no funciona no es que lo importante del trading y os lo digo por experiencia propia es la mentorización es que alguien te enseñe una estrategia y que te acompañe te haga de mentor voy a dar otra opinión no me suelo mojar mucho pero tampoco está ahora no soy muy partidario de las academias escuelas de trading o grupos de telegram que den señales ¿vale? dar señales es algo muy delicado animar a alguien a comprar un activo es algo muy delicado nosotros no lo hacemos nunca por respeto y por precaución porque es algo muy personal y tú no puedes mirad cuando alguien pierde una operación es os lo digo por experiencia porque yo he seguido a traders he seguido sus operaciones porque eran traders ganadores y pues la fortuna ha hecho que cuando yo operaba con ellos pues seguía sus operaciones y palmaba pasta y se te genera un sentimiento muy raro no sé es mejor si quieres comenzar en el mundo del trading comienza estudia una estrategia ya sabéis que no hay ninguna estrategia mágica y ganadora que haga buena un trader es el trader en este caso yo el que hago buena una estrategia para mí la hago ganadora sabéis que me está costando mucho volver estoy mentorizado y mi mentor me está ayudando a respetar y a cumplir mi plan de trading de una forma muy estricta estoy siendo bastante bueno perdiendo pero cumpliendo mi plan de trading y mi riesgo diario y eso lo agradezco un montón pero lo importante es esto que hay una persona que te acompaña una persona que te guía que habla contigo que te corrige las jugadas y a nivel psicológico y de confianza eso es buenísimo yo creo que deberíais ver estos vídeos si queréis hacer un buen curso de trading ver estos vídeos sobre todo leed las opiniones ¿vale? porque os van a ayudar un montón y fijaros en aquellas academias que ofrezcan en su paquete formativo ese acompañamiento esa mentorización porque os aseguro que esa es la clave ¿vale? la clave para que consigáis ser traders profesionales muchas gracias por haber visto este vídeo espero que toda esta lista de vídeos de traders pro y de academias de trading nos sirvan porque me he dado cuenta hoy que aquí hay un montón de información de valor y puede ser muy útil así que aquí tenéis para pasar días viendo vídeos y leyendo opiniones porque hay un montón os pido por favor que compartáis este vídeo por grupos de whatsapp por grupos de facebook por grupos de telegram para que llegue a la mayor cantidad de personas posible ya hemos superado los 6.000 suscriptores y es gracias a vosotros gracias a que lo compartís le dais a like y es lo mejor y también porque además coincide que haya abierto un mega sorteo cuya descripción tenéis aquí abajo y sería bonito que cuanta más gente participe mejor porque os damos la opción de conseguir una cuenta real para operar y un mes de mentorización gratuita por parte de mi mentor de mis mentores que son los chicos de ICB traders muchísimas gracias por haber estado ahí recordad que el lunes de 6 de mayo entrevistamos a las 3 y media de la tarde hora local de Nueva York a Marcelo Arrambide fundador de Day Trading Academy así que os invito a todos al directo y podréis preguntar lo que vosotros queráis traders un abrazo muy fuerte sois los mejores un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo